Venga, ahora prepara vuestros niveles de ternura, porque se van a disparar hasta límites que desconocíais. Vamos, que es imposible que vuestro corazoncito no se ablande al ver las nuevas crías de mangosta rayada del Biopar de Valencia. Energía no les falta, ¿eh? Que si, ay, 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 que te muerdo, que si, mira cómo me escondo, que si, papi, límpiame un poquito... En fin, que después de tanto ajetreo, también toca reponer pilas para volver a empezar. ¡Qué vitalidad tienen estos chiquitines!